Pulsando en los arrojos del camino No tienen peligrosa posibilidad Y enseñan de este modo ante el himno Que el mundo no podrá ser por su lado Si en cerca de esta la casa no está No temas, el Señor me ayudará Si el mundo es verde, rosa, tretina El Señor en rosas todas cambiarán Si a nuestra casa son tan tempestables Mientras que mi venta de calma llenará Me importa que hayan siempre a ver si vale La mano del Señor nos ordenará Si en cerca de esta la casa no está No temas, el Señor me ayudará Si el mundo en verde, rosa, tretina El Señor en rosas todas cambiarán ¡Gracias! Gracias.